Música Tras la aprobación y creación del Centro de Alto Rendimiento y Estudios Biomédicos, estudiantes de la Universidad del Magdalena celebran y ven con beneplácito la iniciativa que permitirá desarrollar procesos y programas en pro de la formación integral de los deportistas. Música Este espacio que hoy nos brindan como deportistas de esta universidad y como profesional en deporte es un beneficio para surgir día a día y obtener nuevos logros, ya sea académicamente o deportivos. En el desarrollo tanto físico como mental, psicológico, ya que tengo entendido que es una alta variedad de profesionales que se encuentran en este centro. Este centro de innovación de alto rendimiento nos ayuda a nosotros como deportistas en la disciplina, a prepararnos mejor, también nos ayuda por ejemplo si tenemos, nosotros somos muy propensos a las lesiones, yo he tenido dos lesiones y aquí me han ayudado demasiado, he salido rápido de eso y me ha ido muy bien en el deporte. La creación del Centro de Alto Rendimiento y Estudios Biomédicos quedó contemplada en el Acuerdo Superior Nº 7 de 2022 y responde a los propósitos del Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 para realizar estudios a los deportistas formativos y competitivos con el rigor científico que permita potenciar sus condiciones médicas, físicas y deportivas. La institución nos brinda el apoyo para viajar, participar en torneos, se preocupa por el alto rendimiento de los deportistas y el desarrollo de ellos y el cuidado sobre todo y creo que este centro de alto rendimiento está específicamente para eso, para nosotros los estudiantes jugadores. Este centro de investigación cuenta con tecnología de punta y equipos especializados en 315 metros cuadrados, donde se llevará a cabo la investigación y producción de datos desde las ciencias aplicadas al deporte, como medicina, nutrición, fisiología, psicología, biomecánica, entre otras. Aún más incluyente e innovadora.